¡Hola! Buenas tardes niños. Esperando que todos se encuentren muy bien. Y siguiendo con el tema de esta semana que son los animales salvajes, hoy les quiero mostrar la siguiente manualidad. Crearemos dos animales, un león y un leopardo. ¿Ya? Que ustedes pueden tener distintas funciones. Yo lo voy a hacer como colgantes. ¿Ya? A continuación les quiero mostrar los materiales que vamos a usar para esta manualidad. Lo primero que quiero mostrarles que haremos, vamos a crear un leopardo. ¿Ya? ¿Cómo empezamos? Primero tomamos nuestro plato de cartón. Si no tienen plato de cartón, pueden hacer un círculo en alguna cartulina o cartón. ¿Ya? Entonces, ¿qué haremos? El leopardo lo vamos a pintar de color amarillo. ¿Cierto? Con este. Con nuestra témpera y nuestro pincel. Vamos a pintar todo el cartón. ¿Ya? Y cuando lo pintemos nos va a quedar así. ¿Ya? Esperamos que se seque, obviamente. Y cuando esté seco, ¿qué haremos? Vamos a hacer primero nuestra cara. ¿Ya? ¿Cómo la crearemos? Usaremos ojos locos. ¿Cierto? Yo tengo dos. ¿Ya? Y usaremos plumón. ¿Ya? Primer paso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar nuestros ojitos. ¿Ya? Uno y dos. ¿Cierto? Siguiente paso. Con la ayuda siempre de un adulto. ¿Cierto? Que nos ayude. Les vamos a decir que nos ayuda a hacer nuestra cara. Como sale acá. ¿Cierto? Entonces, ¿ven? Vamos a abrir. Vamos a formar nuestro. Vamos a hacer primero la parte de arriba. ¿Cierto? ¿Qué le hicimos? Le acabamos de hacer nuestra nariz y nuestra sonrisa. ¿Cierto? Entonces, de a poco, con el plumón van marcando bien. Y todo esto lo vamos a pintar de negro. ¿Cierto? Y va a quedar de la siguiente manera. ¿Ven? Va a quedar marcada nuestra cara. ¿Cierto? Con el plumón. Después, siguiente paso. Vamos a tomar la cartulina de color negro. ¿Ya? Y vamos a hacer, recortar muchas pelotitas. Como vemos acá. ¿Ya? Entonces, una forma como pueden hacerlo. Yo, lo voy. Pueden tomar dos monedas de distintos portes. Para que hayan círculos de distintos portes. Entonces, con un plumón, vamos marcando distintos círculos. Así. Así. Por toda nuestra hoja. Por toda la hoja de distintos portes. ¿Ya? Y después, con mucho cuidado, cada uno de estos círculos los vamos a ir recortando con la tijera. ¿Cierto? Lentamente. ¿Cierto? Yo aquí tengo muchos círculos de distintos portes. ¿Ya? Ahora, ¿qué haremos? Vamos a pegar estos círculos alrededor de nuestra cara. Lo pueden hacer del orden que ustedes quieran. Miren. Pueden pegarlo, ¿ven? Con un poco de stiffix siempre, con mucho cuidado. Lo pueden pegar. Van mezclando círculos más grandes con círculos más pequeños. ¿Cierto? ¿Ven? Lo pueden pegar a la distancia y separación que ustedes quieran. ¿Cierto? Vamos mezclando círculos pequeños con círculos más grandes. Pueden poner la cantidad de pelotitas negras que ustedes quieran. ¿Ya? Si no tienen cartulina negra, también podemos hacer círculos con el mismo plumón. Hacemos circulitos y la cartulina negra. ¿Ven? Ahí más o menos. ¿Ya? Ahí está más o menos como ustedes quieran decorar. Decorar. Ahora, ¿qué nos falta? Nuestras orejas. ¿Cierto? ¿Qué haremos? Tomaremos una cartulina de color amarillo. Y haremos nuestras orejas. ¿Cierto? Le vamos a decir a nuestro adulto que nos acompaña que nos ayude. ¿Ven? Son un poco redondas. ¿Ven? Y vamos ahora a hacer la otra. ¿Cierto? Ahí con mucho cuidado van recortando. Como les digo siempre, con la ayuda de un adulto. Ahí. ¿Cierto? Ahora, con el plumón negro, vamos a marcar nuestras orejas. ¿Cierto? Para pintar como acá sale un pedazo negro. ¿Ven? Ahí. Y ahí. ¿Cierto? Y las vamos a pintar de color negro. Una vez que hayamos pintado nuestras dos orejas, las vamos a pegar. ¿Qué haremos? Vamos a dar vuelta. ¿Cierto? Y van a ir ahí. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a echar en los costados de abajo. Estifil. ¿Cierto? ¿Ven? Una orejita y la otra. Y miren. ¿Ven? Un ejemplo, ahora las dejé yo para adentro. El negro y este están para afuera. Pueden hacerlo como ustedes quieran. ¿Y ahora qué vamos a usar? Vamos a usar estos limpia pipas. Yo los voy a cortar. Si no tienen limpia pipas, pueden usar cinta o lana. ¿Ya? Vamos a dar vuelta, ¿cierto? Y este va a ir ahí. Bien, entonces, ¿qué vamos a usar? Con un pedazo de cinta más. Ahí, para que quede reforzado. ¿Ven? Y ahí queda listo nuestro leopardo. ¿Ven? ¿Ya? Ahora, nuestro segundo animal salvaje que haremos será hacer un león. ¿Ya? ¿Cómo empezaremos? Tomaremos nuestro plato, ¿cierto? Y lo vamos a pintar de color salmón. ¿Ya? Una vez que lo hayamos pintado, tenemos que esperar que se seque, ¿cierto? Y va a quedar de la siguiente manera. Así nos va a quedar, ¿cierto? Seco. Entonces, ¿cómo empezaremos? Haremos... Ahora, vamos a empezar primero con el cabello, ¿ya? Entonces, vamos a dar vuelta a nuestro cartón, ¿cierto? Y vamos a tomar cartulina de color café, ¿ya? ¿Y qué haremos? Haremos, haremos, miren, cortaremos líneas, ¿cierto? Porque vamos a hacer el pelo, un ejemplo. Y vamos a hacer tiritas, ¿cierto? Siempre con la ayuda de un adulto. Van cortando muchas tiritas, ¿cierto? Del ancho que ustedes quieren, pueden ser unos más delgados y otros más gruesos, ¿cierto? Y, ¿qué haremos? Tomaremos, ¿cierto? Y, por ejemplo, echaremos este fijo en todo nuestro contorno, ¿cierto? Y ustedes, de a poco, van a poner uno sobre el otro. ¿Ven? Así. Uno sobre el otro, ¿ven? Uno al lado del otro. ¿Ven? Y esto lo vamos a hacer en todo el contorno, ¿cierto? Cuando hayamos hecho eso en todo el contorno, nos va a quedar de la siguiente manera, ¿ven? Yo puse, ¿ven? Pequeños cuadrados, o mejor dicho, pequeños rectángulos, uno al lado del otro. ¿Ven? Cuando ya esto se haya secado con el estífit, vamos a hacer nuestra cara, ¿cierto? ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar también dos ojos y nuestro plumo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué haremos? Primero pegaremos nuestros ojos. Uno y dos. Y ahora vamos a, con nuestro plumón, vamos a hacerle la cara. Le vamos a hacerle la nariz, ¿cierto? Y la boca. Una vez que hayamos marcado nuestra cara con plumón y hayamos pintado nuestra nariz con plumón negro, ¿qué haremos? Vamos a poner nuestro colgante atrás, ¿cierto? Como les dije anteriormente, yo voy a usar estos limpia pipa. Si ustedes no tienen, pueden usar, como les dije, cinta o lana, ¿cierto? Y yo con cinta mastic, ahí los afirmo. Y así nos queda nuestro león, ¿ven? Acá está nuestro león y acá está nuestro leopardo. ¿Ven? Dos manualidades distintas que pueden ustedes crear. Si quieren, pueden hacer una o también pueden hacer las dos. Y así nos queda nuestra. Si quieren. Si quieren, neuven. Voy en. Gracias.